Ahora sí, vamos a jugar Resident Evil HD Remake, que como ya sabéis hubo un remake del Resident Evil 1 original que era de Playstation 1 y si no me equivoco también de Nintendo 64, aunque ahí me puedo colar, pero después de ese juego hicieron un remake para Gamecube que se veía brutal y luego de ese hicieron una remasterización en HD que es este. Así que vamos a jugar. La última vez que jugué, pues como veis me pasé todo los dos lados y conseguí el arma especial, que era pasarse el juego en menos de tres horas. Y si lo completabas, pues te daban el arma especial y nunca lo llegué a probar. Ese es el chiste de esta RAM. Como nunca llegué a probar el modo S, o sea el arma S que diga. Pues lo vamos a probar ahora. Vamos a pillar el traje clásico de Jill Valentine de Resident Evil 3. Y creo que había otro más, pero no recuerdo. Bueno, las intros y los vídeos los vamos a escapear como es obvio, porque aquí ya hay que salvarse este juego de memoria. Es un juego de culto, un juego clásico. Quien no lo haya jugado, pues que lo juegue y se vea las cinemáticas. El único pestiño que era de este juego era el tema de las puertas, que te tienes que comer las cinemáticas y así. Pero bueno, empezamos aquí, ¿no? Ah, vale, el arma ya lo tengo equipada. Qué bueno. No empiezas con la pistola, a ver. Sí, la pistola la sigues teniendo. Pero imagino que la guardaré, como es obvio. Intentaremos hacer una run rapidita. Pero lo pongo en duda, más que nada porque no recuerdo mucho el juego. A ver, sé que había que pillar cuatro caretas y ponerlas no sé dónde. Pero el tema de la rapidez va a influir mucho con el espacio que tengamos en el inventario. Yo creo que esta escena sí que la voy a dejar, la del zombie, porque es mitiquísima. Y el juego te da dos opciones. O matar al zombie tú, o volverte y que te lo mate el Barry Barton. Esto lo respetaron en la película, esta escena. Aquella película que salió, que era una especie de Resident Evil 1 y 2, remezclados, cuando nada que ver. Primero va el 1, y luego ya cuando los zombies se escapan de la mansión y llegan a la ciudad, pues ya serían dos, no a la vez. Pero bueno, Barry, ¿qué me comen? ¡Es un monstruo! ¡Headshot! Bueno. Ahora hay que volver con Wesker a ver qué nos cuenta. El pinche Wesker, ¿no? ¡Qué cabrón! Ok. El zombie se ha pirado, como es obvio. Ahí se va a quedar, ¿no? Igual tardamos mucho por el tema de las puertas, ¿eh? Aquí solo había que venir aquí y darse la vuelta. Ahora Barry nos cuenta no sé qué y nos da la ganzúa. Ahí está. Y ahora, pues no recuerdo más. Creo que había que ir por arriba. Bueno, vamos viendo, ¿no? Sobre todo cinemática de puertas, ¿no? De abrir y cerrar puertas. Hay un mod que te las puede quitar esas cinemáticas, pero... Está cerrado por dentro. Emblema de la espada. No había que venir por aquí. Igual no. Igual me he colado. Bueno, ya sabemos que hay que venir aquí, pero más tarde. Let's see. Igual es esta puerta. Pero va por dentro. Y esa necesita una llave, como es obvio. Por descarte. Pues tampoco. Habrá que volver por aquí. O sea, si no se han dado la ganzúa, tiene que usarse en algún lado. Eso está clarísimo. Aquí el zombi ya no está. Debería dejar la pistola. Eso está clarísimo también. Sí, tiene pinta de ser por aquí. Lo que no me acuerdo es dónde están los baúles. Para dejar la pistola. Pistola y debería pillar todas las hierbas que vea. En fin, cositas. Para el zombi. Opa. Lo voy a matar. ¿Cómo se usaba esto así? Bueno, más o menos. Vale, tenemos la flecha de oro. Hay que quitarle la punta. Entonces nos volvemos. Igual no. Hay que seguir avanzando por acá. Easy kill, mamarracho. Y esto ya lo dejamos abierto. Vale, vale. Bien clean. Buah, tremendo juegazo. Como me apetece jugarlo. Vale, vamos rapidito. Porque la idea es spear runear. Y me gustaría que este vídeo le sirviese a alguien que esté intentando sacar este arma. Aunque, claro, técnicamente, si la estoy usando de gratis, no vais a ver skills. Aunque las skills de este juego era esquivar zombies. No hay que llevar arma. O sea, haces así. Y te la esquivas. Pero, yo como soy un ansias. Quiero probar este arma. Es la que hay. Esta había que hacerlo rápido. Porque si no... A ver. Si no, te acorrala ese zombie que hay detrás. Que habéis visto. Y ahora esto se usa. Aunque, bueno, os podéis permitir matar un par de zombies. No muchos, porque la munición escasea. Creo que había que pasárselo en difícil para que te den esto, ¿no? No me acuerdo. Sí, creo que en difícil. Y en menos de tres horas. Lo de menos de tres horas, eso lo tengo claro. Que me costó un montón. A ver, el juego me lo sabía. Pero ese tipo de cosas hay que estar a la vez examinando. O sea, examinando. Ay, Dios. Pillamos la llave. Hay que estar mirándose un speedrun. Vale. Y va siguiendo lo que hace el speedrunner. Por aquel entonces tenía la Wii U. Y ponía el vídeo en la pantallita de la Wii U. Aunque bien lo podéis hacer con un móvil también. Obviamente, cabrón. Con esto me podré matar a mí mismo. Supongo que sí, ¿no? Pumba. Como la munición es infinita, nos vale, verga. Vale, nos volvemos. Ahora, con esta llave podemos abrir... No recuerdo el qué. No sé si es arriba. Igual sí. Lo voy a probar aquí abajo, porque está más cerca. Pero no lo tengo muy claro, ¿eh? Es aquí. No, esto ya está abierto. No, no. Aquí no es. Por ahora no. Oh, wow. Proyectiles. Gracias por darme mierda. Cuando lo que escasea es el espacio ahora mismo. O sea, si hacía ciertas cosas, iba barri dándote cosas. Munición, sobre todo. Pero ahora esa munición, ¿qué hago con ella? Me la meto por el culo. Bueno. Dios. Se va rápido, ¿eh? ¿Qué hijo de puta? Dime que hay checkpoint. Creo que no había checkpoint en este juego. Oh, no me jodas. No me jodas. Pues nada. Tremendo accidente. Vale. Este es el traje que decía yo. El de Resident Evil Revelations. Pero no lo vamos a usar. Vamos a usar este. Otra vez. Vuelta a empezar. No me acordaba yo de ese cabrón. Bueno. Vamos a intentar spillronear. Esto ha sido un tremendo fail. Que va a quedar así en el vídeo, ¿eh? Por eso es mejor esquipear las cinemáticas. Ahora tendríais que verlas otra vez. Pues nada. Si veo a ese tío, prefiero que me deje... Tieso y que me mate. O sea, que me dé un mordisco, ¿no? Que me mate. No sabía yo que al dispararle explotaba. Claro, tiene granadas, ¿no? Pegadas al cuerpo. Si, esa monster, no sé qué, nos piramos. No hemos hecho mucho, por suerte. Pero ahora que lo pienso, nos conviene pillar esto de aquí. Obligatoriamente. Tremendo de fail. Qué putada. Pero bueno, es la que hay. Otra vez la ganzúa. Y hasta más ver. Vale, hemos dicho que era por acá, ¿no? Emblema de la espada. Por ahí tampoco era. Si no es por aquí, ¿para qué vengo? Soy Gil. Emblema de la espada. Ah, claro, era por debajo. Por donde se había pirado el barbie. Un baúl estaría bien. Cloc, cloc. Había que hacer algo en ese reloj y no recuerdo el qué. Pinta catastrófico. Tres horas para abrir una puerta. Vale, aquí no había una salita. No. Voy a pillar esto por pura ansia. Aunque no creo que haga falta al final. De hecho, por aquí tenemos que pasar 80 veces. Un perro. Lo voy a examinar ya directamente. Vale, ya tenemos la punta otra vez. No. Hijo de putz. Oye, tres mordiscos son demasiados, ¿no? Menos mal que he pillado las hierbas. No me voy a curar del todo. Aunque bien debería. Ese mordisco ha estado de más. Otra vez aquí. Ay, 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 que sufra. Madre mía. Es un buen pepazo lo que mete. Había un truco para ir más rápido, pero no me acuerdo cómo es. En las escaleras. Como así. Una cosa rara. examinar. Examinar. Bueno, esto ya es puro texto. Por cierto, el juego este lo quería subir en 2K, en 1440p, pero el juego no tiene esa resolución. Lo máximo es 1900 a secas. Es un prisma de 1080p, pero... Me gustaría subirlo en 2K, la verdad. Pero si va a ser una resolución falsa, entonces mejor subirlo en 1080p y ya está. Vale, con la llave de la mansión... Ahora podría ir por aquí. Espero que no venga el perro este. Que creo que sí viene. ¿Era por aquí? No. Y esta creo que también estaba cerrada por el otro lado. Venía toda polla, ¿eh? Vale, utilizamos ganzúa. Perfecto. Y aquí todavía no es. Aunque podría haber pillado las hierbas esas. Bueno, da igual. Vale, uno menos. Dos menos. Así da gusto, ¿eh? Lo que os digo, la técnica... Para pasarse esto rápido es esquivar zombies. Si le sabes al esquivo de los zombies... Te lo haces más o menos fácil. Vamos a dejar esto. Ah, tenemos pistola infinita también. Vale, vale. Y esto por ahora también... Lo guardamos. Llave del armario. Eso era para cambiarse de ropa. Que era un coñazo al principio en el original. El original jugaba el de Play 1. Y luego ya me pasé al de Nintendo DS. Que hicieron un remake ahí raro. Bueno, remake no. Era el mismo juego, solo que implementaba minijuegos. Vale, por aquí todavía no es. Y abierto, pero ¿esto a dónde lleva? No me acuerdo de nada. Vale, esta sala todavía no es. Igual pillo esto. Por si acaso. Sí, crack, crack, pero... ¿Por dónde es? Voy a ir por la otra puerta. Ahí los cuervos. Que si disparas a uno te vienen 20, ¿no? Ostras. Por aquí creo que no es. Pero bueno, ya puestos. Lo que no quiero es que me pase lo del zombie ese de las granadas otra vez. Esto está cerrado, ¿no? Sí. Emblema de casco. Eso es otra llave. Allá arriba no había un mapa. ¿O qué era? Bueno, si es el mapa, luego lo cogeré. Bueno, si vienen perros me la suda. La cámara estaba muy cerca, ¿no? No se veía en verdad lo que tienes enfrente. Que sí, que eres un perrito. Y de aquí me gustaría pillar más hierbas. No sé si van a saltar en la valla. Vale, esto me sirve. Que flipas. Y ya dejamos un porro hecho. Esto es innecesario, ¿eh? Si vais a hacer una run en menos de 3 horas, no hay que pillar absolutamente nada. Solo el keroseno ese y ya está. Bueno, la bolsa. No sé lo que es. A ver. Químico. Bueno, el químico. Y por aquí creo que ya nada más había que hacer. Ahí estaría la escopeta, ¿no? Que era una trampa. Este era el pomo que se rompía, ¿no? Y luego no podías pasar pasar por aquí. Ah, bueno. Dios, me han reventado. A ver. Cuidado. Un mordisco más y palmo. Vale, una salita de guardar. Esto lo voy a cambiar por una hierba verde, que me voy a tomar lo que ya. Y nos piramos. Y vamos a usar el producto químico. Eso sí. Que era por acá. Mierda. Dios, tres bocados. Hostias. Peligro. Peligro que te matan. Quitan mucho los zombies, ¿no? Esto me lo voy a meter por el culo. Y aquí debería ser un guardado. Pero bueno, soy masoquista. Pe T Romans. por culo. Oye, ¿qué hago aquí? Esta sala no es, ¿no? Aquí había que tener el mechero que no tengo. Ah, no hay pomo. ¿Y esto qué es? Placa de madera. Vale, esto es para la partitura, ¿no? Vale, y aquí estaba el mechero. El mechero y el silbado. Ahí va la de pistola. Vale. Bueno, aspiramos de aquí. Aunque los zombies, si no los quemo, luego reaparecen como... como zombies más fuertes. Muy relajado estoy yendo para no tener vidas ni haber guardado. A ver, siguiente perro. Mierda. Me los pica. A que me mata el perro. Joder, me he cagado. No sé cuánta vida tengo, ¿eh? Está muy bien. Estamos ready. A ver. Sabría que empujarlo desde allí. Pero aquí va a haber zombie. Y eso es el mapa. Esa es. Ahora sí. Un poquito de mapa nunca viene mal. Joder, no deja de darme basura a este hombre. Vale, ahora con el silbato procedería a ir por donde he ido antes, ¿no? A ver, sí. Pero ahí está el man de las... De las granadas. Me va a explotar encima. Otra vez. Vale, ahí se le oye. Voy a pillar esto. Qué gratis. Es aquí. Sí. Un poquito de silbato. Silbato para porros. Digo, para perros. Suelta, bicho. Ah, no tengo espacio. Mierda. Mierda. Un cheparro culero. Y esto ya no sirve, ¿no? Vale, ¿y qué le hago? Vale, ahora se deshace del silbato y puedo coger lo otro. Eso está guay. Pero tengo que volver. Hay que dejar cosas. Ya tenemos la llave fake. Pero no tenemos espacio para pillar la buena. Por tanto, hay que dejar cosas. Vale, dejamos. ¿Cómo es esto? Y esto. Muy a mi pesar, porque no quiero. Ah, y los zombies. ¿Cómo se van a levantar, eh, los cabrones? Vale, ¿y por aquí tampoco es? ¿O sí? Creo que no. Sí, sí es aquí. Que no se encierran. Ahora ponemos la falsa y ya está. Vamos bien. Vale, ahora está. ¿Cómo se mira el mapa? Mapa. Esta llave que nos abre. Piso 3. Vale, nos abre un montón de cosas, ¿no? No. No sé dónde está el zombie. Estoy intentando hacer memoria, igual no me interesa venir aquí abajo. Hay los cuervos. Vale, había que ir donde... Aquí no, por ahí no pasó. Le iba a disparar. Se iría la partida a tomar por el culo. Joder, con el joystick. Debería jugar con el control tanque, pero con esta cruceta no me fío. No me devuelve el cuchillo. Hay que tener cuidado con disparar, que pueda aparecer ese man en cualquier zona. Hostias. Ah, bueno, ¿qué es este? Atraviesa puertas también. Qué hijo de putz. Ahora debería de buscar dónde se pone el químico. Es que no me acuerdo. Mapa. Esta puerta está cerrada. Vaúl, máquina de escribir tal, no sé qué. Vale, donde quiero ir no es aquí. O si era. Habría que ir donde el piano y todo eso, no? Que debería ser esta llave. Aquí ya hemos estado. Ah, ya sé. Es justo en la parte de arriba, pero por el otro lado. Ya os acordáis que había una sala que no podíamos acceder. Es donde nos darían el lanzagranadas. El cual puedo no coger perfectamente. Mira, está este hijo de putz. Aquí esperando. Tenemos que ir donde estaba Richard. que le va a morder tremenda serpiente. Y ahí conseguimos la partitura usando el mechero. Habría que guardar. Vale, primero vamos aquí arriba. Esta era. Oh no. Quisiera ser una mosca para pasarte el virus T. Lo cojo, pero no debería cogerlo. Y ahora si pillo esto. Va a venir el cabrón ese. Veis, ahora ya no tengo espacio. Cagué. De hecho, aquí debería haber una cinemática donde aparece. El tío ese. Barry Burton. Dice, yo me encargo de este tío. Creo. Pero ese tío ya está suelto por toda la mansión. Entonces. Esto lo puedo abrir. Ahí está. Vale, espero poder acceder. Aquí he venido para nada. Me he colado. Tengo que vaciar un poquito. Ahora venimos. Primero hay que guardar irams. Vale, vamos abriendo puertas. Vale, y esto me lleva a. Que yo juraría que el químico se usaba aquí al fondo. Pero creo que no es. No, no es. Vale, y esto es una sala oscura. Ah, vale, ahí abajo hay un baúl, no? Que es lo que me interesa. Por lo menos para poder guardar. Vale, no puedo llevar más nada. Lo voy a pillar por ansia pura. Son regalitos del. Del tío este. Como se llama? Barry Burton. Es que yo en verdad dejaría esto, pero nos va a hacer falta. No ha guardado. Soy Gil. A ver. Se puede sacarse alguna, no? Que hay que tener cuidado donde guardo. Vale, aquí mismo. En el archivo 2. Vamos. Let's continue. Vale. Vale, era por aquí y ahora por acá. La puerta en cuestión es esta. No sé si me va a dar tiempo a salvarle. Igual no. Lo voy a intentar. Pero como me salga el zombi ese de mierda, entonces me voy por abajo igual. No, vamos por arriba. Si no sale, que no salga. No lo escucho. Vale, está aquí. Suéltame el carro. Entonces no poderle matar. Es una jodienda. Ay, que me cago encima. Vale, tenemos el suero. Me tengo que curar, sí o sí. O sea, lo que pega a ese zombi es una locura. No me persiguias, no me persiguias. Que no quiero. Vale. Y esto me deja donde la planta, ¿no? Sí. O ya que estoy aquí la tengo de pillar. Vamos. Aquí había mucha hierba para curarse, pero no puedo llevarla. Bueno, me puedo llevar una. A ver si lleva tiempo a donde el bicho este. Toma, hombre. Vale, vale. Vale, vale. Ya decía yo. Digo, no se mueren. Is this in serious? Y esta puerta, ¿a dónde lleva? Ah, tremendo zombi. Paso. He abierto. Y esta donde da. Vale. Vamos a ver si llegamos al Enrico. Que te la mete el Rico. Ya voy, Enrico. Don't worry, man. I'm coming for ya. Tremenda speedrun. Llevamos una hora y no hemos salido de la mansión. Vale, era esta puerta todo el rato. Hombre, para no acordarme del juego. Ni tan mal, ¿no? Vale, ahora tenemos un espacio más. Para poder llevar la careta. La segunda que hay aquí. Y no voy a tener espacio para pillar lo otro. Emblema del escudo. O sea, no puedo entrar ahí todavía. Aquí, ojo, cuidado, que hay un zombi. Hostia, ¿qué es este? Oye, ¿dónde está? Oye, ¿dónde está? Aquí está, Gil. Menos mal que no he disparado, chaval. O sea, ese tío te puede spawnear donde sea. Esto se combinaba con esto. ¿Cómo que no? ¿Es en serio? La placa esa no sirve para nada. Bueno, lo llego a saber. Y me la quito de encima. Vale, ¿qué puerta da...? No, hay que pillar esto de aquí, ¿no? También. Pero esto no me acuerdo mucho cómo es. Vale, no me acuerdo de este puzzle. Y para hacerlo debería guardar antes. Pues nada, ya sabemos que tengo que dejar... la madera esa. Voy a colocar la máscara, más que nada por tema de espacio. Tío. Bueno, si me sale aquí el de las granadas, me como una mierda. Me mata sí o sí. Vale, yo las runs que eché no me salía ese tío. Porque... El Barry creo que se lo cargaba o decía... Vete que me ocupo de él. Vale, no puedo hacer más nada aquí. Pero bueno, es un espacio que... puede ser importante. Allá había munición de escopeta, creo. Vale, aquí no es. Es que me temo que en este pasillo de mierda va a salir también. Vale. No tengo... Me está. Vale. No, no, es un espacio que me alegría. Ya, así es. vale, la sala del piano no era aquí ir aquí, o más adelante ahí está vale, y esto era con lo que se combina y esto entonces para qué debería dejarlo ¿dónde está lo que se abre? aquí que me encierran, oh no, socorro le hemos hecho la engañación otra vez al igual que hemos hecho con la llave aquí había algo en el suelo ¿esto qué es? munición aquí no había 80.000 curas oigo las granadas joder, es más pesado que el Nemesis ese tío o sea, algo hecho mal si no ese tío no saldría vale, y esto me abre el reloj que no sé qué hora hay que poner la pequeña creo que se ponían las 6 esto está mal y esto está mal claro, te pone la pequeña pero es que no eligen la pequeña será la grande oh dios mío creo que había que poner las 6 así esa era otra llave creo que la amarilla ya se podía dejar no era útil un casco y esta no es entonces si esta no es ¿cuántas llaves nos faltan? bueno, voy a dejar la amarilla que creo que ya no es útil y la madera esa aunque debería jugármela y hacer esto oh dios mío me piro de aquí me piro de aquí cague sé que había que empujar eso pero si me está matando estamos en cuidado cuidado a ver voy a mirar el mapa si estuviera aquí donde lo de las plantas donde hemos matado a la planta esa gigante pues igual me podría permitir pillar hierbas de ahí esta creo que ya no vale para nada la pongo aquí y me voy a llevar una hierba esa no era era esta otra a ver spray me lo quiero guardar para voces no tengo más curas que bien vale creo que ya sé donde tengo que ir aunque por aquí no es buena idea la sala oscura hay que hacerla no sé si es esta la verdad aquí que hay había un spray y no y ya está y ya está hostia esto de que iba de esto no me acuerdo a ver a ver y aquí hay más y si dejo este aquí y dejo este aquí y dejo este aquí que me pica bicho de mierda vale y esto era para la puerta que te da al patio al patio que hemos estado no a otro y había que poner un montón como cuatro así hostias pensaba que era solo lo de las cuatro máscaras pero no que puto susto que puto susto que te calles ya claro ahora de eso va a haber a montones igual igual con esa llave de la mansión ahora sí puedo entrar creo que no creo que había que venir con alguna llave más yo lo voy a intentar vale esa era aquí como me envenene no hay cura me jodo y a chuparla ah bueno cagué creo que me ha envenenado en rico para rico oh no richard y me da su escopeta no puede ser ah se va por la ventana de siempre se ha ido por aquí veneno no me jodas la escopeta de richard tengo que estar atento a la vida voy a ir por el suelo que si ya sabemos dónde ir así que las dos hierbas estas me las voy a meter por el culo una lo que es ya y la otra para luego ahora que me aparezca el man este de las granadas me cago en todo no 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 ahí ahí está el cabrón como lo escucho como lo escucho venga va que no tengo tiempo que me muero que me muero vale vale ya está tocarían guardado no esto lo voy a guardar bueno bueno la tercera vez que guardé la última vez en la casa de invitados o sea ya me había salido de aquí y esto también lo guardo vale que no venga vale vale esta sería la segunda máscara la tercera así que está en la en la sala esa donde el veneno y habrá otra por aquí que no he ido había como una batería aquí hemos estado sí emblema de una espada no me jodas en la llave amarilla no verdad justo la que he guardado vale si voy por aquí está este hill a ver mapa claro ahora me he dejado la otra llave escuchada pinches cuervos vale vale o sea nada que ver es por aquí y esta estaba cerrada ah 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 pues nada, ante la duda voy a poner la careta y ya volvemos, hacemos algo imagino que será esta vale, es la que le falta a la nariz pero bueno vale, una menos vale, lo que puedo hacer es lo siguiente a ver vale, let's continue vamos a ir directamente a por la sala de las armaduras a ver si no la cago en el puzzle a ver, ¿por dónde es? justo por esta puerta vale, primero antes de dar al botón hay que empujar las mierdas estas que sería así y asado ah, pues no ya estaría easy clap lo que no sé si el emblema es para usarlo con esta caja no, ¿verdad? esto se abra así sin más oyeron ¿y cómo es? pero no veo ningún hueco donde se pueda poner el blason vale, tiene que ser en un orden y aquí se atiende algo vale la luna lo tenemos y hay que encender solo el sol, ¿no? a ver, ¿qué dice la descripción? la luz solar me despertará vale, entonces es este y este y este vale vale tenemos la máscara nos falta una que no sé dónde está no os voy a engañar igual si miro el mapa me entero me está viniendo un recuerdo a la mente de una sala con luces con luces que hay que encender y apagar puede ser esta y que había que empujar una una mesa y había un rayo láser creo que esta no es ¿dónde estaba esa sala? en la parte de abajo hostia, la mosca, tú quisiera ser una mosca para pararme en tu piel y aquí ya vinimos y no había nada aquí no es es una sala similar pero creo que estaba abajo aquí que hay si no tiene nada raro ábrelo un spray aquí no sé qué hay creo que ya sé dónde está la sala esa que digo aquí se usaba esto por lo menos puedo ver y eso es el mapa ahí se echaba la cartulina esa de madera creo que era donde estaba el baúl donde vamos a por el suero que hay una salita aquí se me va a romper el pomo pero he guardado el emblema ¿no? lo voy a sacar y ya lo voy a poner a ver emblema de tal ¿dónde lo he dejado? esto no sé yo dónde se ponía es que tengo dudas si es en esta puerta donde están los perros que me van a salir ahora hostia está el de las granadas pinche putojoto me van a salir perro me van a salir ahí están ah claro hacía falta esto y un rectángulo a ver sueltame perro se queda como mucho rato mordiendo eso no me gusta ahora pasar delante de este hill otra vez no joder ese quita más que un zombie normal peligro ya te digo vale esto como era la verdad los tres espíritus ay dios ay dios let's continue a ver sería esta sí no hay que tocarla esta la apago la he tocado sin querer esta se queda en verde ya está morada ya está easy clap y aquí está la última ahora estoy jodido de vida pero bueno espero sobrevivir y buscar un nuevo guardadero y prosperar vamos joder una hora y media y todavía estamos aquí esto en mis tiempos sería más rápido pero porque me salía el juego de memoria sino de qué joder que tiquismiquis tampoco ah claro aquí hay una máscara es aquí ojo se viene esto la primera vez te da un susto que te puto cagas encima toma y aparte tenía mucha vida tenías que usar el lanzagranadas vale este es el emblema que cruzar no era otro emblema distinto entonces el del viento para qué lo quiero ahora para nada supongo para nada supongo para nada vale vale y aquí ahora no tengo llave de hecho no tenemos más llaves de nada igual eso va aquí sí pero más adelante mucho más adelante vale 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 ahora por donde leche se salía al patio haciendo el camino haciendo el camino a la inversa obviamente que hemos abierto el atajo de hecho hubiese tardado menos si tuviese ese atajo abierto desde hace rato hay guana los murciélagos digo cuervos joder suelta bicho ya no sé cómo se hace para quitarte lo rápido pero es que si te muerde tres veces estás muertísimo me ha dejado en cuidadín y ahora aquí se ponía peor porque estaban los los like esos como se llamen no no vuélvete los hunter que te cortan la cabeza esto te lo llevas crack y esto también podría ir por ahí pero creo que primero había que ir donde Lisa que tenía la manivela creo recordar y Lisa era inmortal vale esto como era no ahí está vale no sé si está bien pero las veletas tenían que mirar para ese lado todo el rato no no me acuerdo de este puzzle la verdad a ver vale esta debe ir al oeste ahí está bien no esta es al norte y la y la otra al oeste ahí debería estar bien si no si no la guía es una mierda ahí está ya no me acordaba de esto eh aunque diría que los blasones esos como el que hemos cogido el del viento ese dorado no sirven para nada solo sirve para pillar la magnum eso creo yo si ahí se ponen los tres no hace falta tenemos esto vamos a ver que dice la lisa Trevor dice que aquí había un zombie me recuerdo que la primera vez me pegó un susto que flipas digo si por aquí he venido y no había nada cabrones porque me ponéis zombies ahora vale por aquí quiero mirar a ver si hay algo no hay nada ahora la lisa Trevor esta nos va a meter tremendo putiaso que nos va a dejar muñecos parece que no hay nada que todo chill de hecho por aquí había un baúl no el mapa mapa del patio tremendo patio claro tú vienes aquí te he confiado y luego al volver estas esto es cosa del remake en el original no había ni lisa Trevor ni esta parte del patio vale vamos a dejar esto no mierda eso no igual uso la cinta y el mechero no sé si sirve ya de algo a ver primero vamos a guardar cabaña cabaña boom putazo oh no 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 recuerdo esta escena así que me la voy a fumar es lisa Trevor que pena nos das algo como el némesis no verdad nos piramos de aquí ya dejaré la cinta de guardar ahora nos ponen zombies después del susto que nos ha dado la cosa esa voy tirando bebazos porque no te espera dónde están o sea los escuchas hostias que me he vuelto para atrás tú que el mapa este es confuso ahí había otro corre forest pinches pollos estamos yendo ultra lentos en esta run pero bueno ya podía haber explotado con el perro también me han destrozado por si las dudas claro esto para matar bichos pequeños no te sirve a ver si hay alguna hierba más por aquí no aparece y abajo creo que había más perros igual palmamos igual palmamos dale vueltas a ver si pasa rápido en teoría no te dan las serpientes en teoría de hecho de hecho no han caído no han caído serpientes en el de la Wii si que salían en el Resident Evil Archives que era el que tenía acá no es no no es no es que en teoría no es que hay explotes, cabrón yo solo quería mirar si hay hierbas, pero parece que no vale, aquí es donde sí que había serpientes porro definitivo ahí están espero que se mueran vale, aquí debería curarme sí o sí porque el látigo ese la raíz que te coge ahora del pescuezo te destruye vale más cinta esto lo voy a dejar esto igual también el mechero yo creo que también aunque no sé dejamos puro porro ahí eso imagino que lo taparé porque te quita mucha vida y hay que pasar varias veces por ahí oh dios la hierba esta me la voy a meter por el orto dios vale, de aquí solo había que pillar una cosa pero no recuerdo cuál esto vale, un buen porrito creo que solo había que pillar el libro ese y ya está ahora llevamos demasiado porro voy a dejar cosas no, sin antes empujar esto un poquito más aunque creo que daba igual que lo pongas te podía salir de todas formas joder que tiquismiquis claro, esto ahora no sé yo hasta qué punto está cuadrado es que debería dejar este que es el bueno debería haber guardado pues posiblemente llave de la galería me acuerdo apel es planta 42 no nos usaba esto está claro que aquí no y aquí había un zombie escuchado la otra puerta ahora sí va a haber un zombie esa era o sea, los zombies pueden abrir puertas interesante vale, si pillo el mapa igual me como tremendo prongao galería galería entonces esta llave ¿para dónde es? vale para la sala donde se pone el libro veis como es tontería tapar un agujero te quita un montón de vida esa mierda por eso la gente yo creo que no empuja la caja en las espirran este tío no se va a caer en ningún momento ¿quién me lo garantiza? pistola de autodefensa no se ponía ahí el libro de hecho creo que las otras estanterías se podían se podían mover quieto ahí que te veo venir y ahora lo otro se habrá descolgado obviamente esta habitación es muy Resident Evil 7 parece la casa de los Baker que ahora a ver cómo le hago esta otra caja se tiene que poder empujar pero no se puede sala de control vale sigo en mis 13 y se tiene que poder empujar aquellas estantería de libros sí porque no hay otra opción vaya eso vas por ahí o vas por ahí a ver esto sería así y ahora esto para un lado vale vale aquí están los 900 cajas que hay que empujar pues nada con paciencia no vamos mal a ver si es verdad que llevamos dos putas horas pero es porque muerto y seguramente si palmo otra vez nos toque que zamparnos medio juego por eso debería replantearme el guardar está fuerte no la voy a coger que me ocupa espacio y seguramente aquí hay movidas aparte de tiburones claro si aquí eran los tiburones pero bueno si vas así no te pegan no era broma era broma lo que pasa es que sois giles y os creéis que no os iba a pasar nada a tomar por culo la llave si te pilla el tiburón grande te mata de una pero bueno hemos tenido suerte vale y aquí había una encerrona que no sé bien cómo se solventaba te lo ponían por aquí no válvula uno el tiburón bueno es más límite ¡Gracias! 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 ¡Hostia! ¡Cagué! ¿Pero dónde estaba eso? El 1. ¡Calla, hombre! ¡Me pones en aprietos! ¿Se bajan los dos? Vale. Menos mal. ¿Y ahora? Pues me llevo esto. ¿Cómo que ahora no es el momento? Sí, ya está, ¿no? ¡Ah! Ahora se drena el agua y se van a la puta. Menos mal. Esto, claro, si no tienes puta idea de lo que haces la primera vez, pues cagas. Y aquí hay una escalera. Ah, pero por aquí no es. Por aquí es el veñido. Vamos a mirar qué es esto. Unos porritos verdes. Y aquí había balas de Magnum, que me acuerdo yo. Ah, pues no. Igual eso era en la dificultad fácil. O en difícil. No lo sé. Como no lo sé y no me acuerdo. Pues ahí queda. Esto hay que tener cuidado que se despierta. No había que pillar una llave aquí. Ah, igual la llave estaba aquí abajo. Estaba por aquí, donde el tiburón. ¿Dónde era? Ah, vale. Era ahí todo el rato. Chufra. ¡Impactruena! Cagó. Mira la llave. Estaba aquí. Aunque no está muerto del todo, ¿no? Te podía llevar un bocado. Y por aquí no había una verja para salir. Y por aquí no había una verja para salir. Ah, aquí estaban las balas de Magnum. Esto lo hago para divertirme, para divertirme, para divertirme. Vale, ya podría pillar la hierba de aquí, ¿no? O ya la cogí. Vale, ¿y ahora para dónde? Vale, ¿y ahora para dónde? Ahora seguramente aparezcan los hunters o de mierda. ¡No puede subirme. ¡Ah, no me voy a dejar por la llave! ¡Ah, te va por culo de la llave! insecticida y ahora nos volvemos que eso se ponía ahí en el hueco de la pared esa es el rollo de las avispas esa no recuerda al 7 también la señora esa la señora Baker invocaba una nube de de avispas y el caso es que aquí lo matas con el con el insecticida pero el Ethan Winter se hace un lanzallamas no se si es improvisado y también usa algún tipo de spray vale se viene pausa ese símbolo de que es de algo del gobierno de Estados Unidos aquí se va a venir otro puto susto ya veréis no hay nada en serio no hay nada una sala con nada impresionante esto no es esto no es la sala del BAUS putas polillas ah vale 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 aquí es donde se pone el libro rojo este va aquí este va aquí este va aquí y este va aquí debería haber guardado pero no hay caja si no hay baúl no puedo sacar la cinta vale esto es peligroso nos puede reventar bueno lo ha intentado no la pobre planta con esto ya se nos quitan las enredaderas esas que nos pillan del pescuezo y algo es algo tremenda llave y la pistola esa de autodefensa no sé cómo funcionará porque te lo ponen ahí como un arma normal debería ser un como los cuchillos o como el taser para cuando te ataque un enemigo vale y con esa llave ¿qué hago? me limpio el culo no sabía yo que podía girar eso con esta llave ¿qué hago? ¿en serio? será para la mansión a ver qué pone llave de la mansión ok ahí estaba Wesker haciendo cosas de Wesker bebiendo whisky al Wesker esta puerta ¿a dónde lleva? vale pues toca que volver a la mansión tristemente y esa parte de la mansión y esa parte de la mansión es la que ya no me acuerdo de nada literal me acuerdo literalmente cero tendría que haber pillado la manivela porque nos va a hacer falta ah pero no tengo la batería todavía cuando tenga la batería sí que hay que hacer el atajo y todo eso y eso ya sería para acabar el juego porque subes el nivel del agua abres un un atajo que te lleva directamente al laboratorio que el atajo es concretamente aquí bueno ahí te lo llevas perro ahora es cuando salen las serpientes mierda putas víboras veneno de hecho me voy a volver voy a pillar hierba azul para quitarme esta mierda también es puta casualidad nunca me dan las serpientes y ahora me como todas eso es lo típico de que cuando no estás grabando te sale todo bien pero cuando grabas chan 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 no llego que siempre he pensado que las hierbas azules son una tontería porque claro las posibilidades de que te envenenen son muy pocas y ahora me voy a tener que llevar todas bueno aquí aquí había un guardadero ¿no? o las guardo aquí y esto también lo voy a guardar y voy a guardar en general era aquí ¿no? claro ahora para la mansión no sé que me van a pedir ya 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 las podemos pirar pinchas serpientes culeras que me van a pedir para que respawnean las hijas de puta otra vez me cagarían todo ahí viene y ahora aquí caen más ¿no? no se ¿no? 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 vamos a continuar aquí me ha dejado regalitos el y te pone un cartelito en plan te quiero mucho supongo, no lo voy a leer ahí os dejo con la duda vale, esto debería llevármelo creo que sí porque hay que ponerlo donde Lisa Trevor más tarde bueno, luego volvemos a por él no, me lo llevo ya y luego donde Lisa Trevor se conseguía la batería puede ser, no, la batería se consigue en otro lado puf esos te cortan la cabeza, eh puta broma y aquí va a haber más me cago en todo mierda a ver, tengo el taser se iba a levantar el hijo de putz y esto porque está abierto me lo llevo a ver por acá el caso es que me he fumado todos los hunter que podían haber que podían haber vale, aquí recuerdo que había una cajonera puede ser no la voy a coger porque no tengo mucho espacio si no, si la llevaría igual a la vuelta aquí que había una caja una caja con no recuerdo el qué y había que ponerle una joya y la joya estaba en la sala aquella que que decía igual me faltaba esta llave tiene sentido a ver a ver dónde estaba por aquí no porque ahí ya ha estado vale, habría que abrir esa esa sala a la izquierda de la sala del baúl a la derecha pues esa y la otra vamos a la otra primero claro, allí había una pieza había como una llave especial en una sala oscura donde tenías que usar el mechero el mechero el mechero lo tengo o había un interruptor de luz no me acuerdo vale, está la estatua de arriba ya tirada en el suelo vale no, no vale por aquí no es o sí no me gusta la mansión porque me puede aparecer el tío de las granadas y ahí ya cagamos que podría dejar no puedo dejar nada un botiquín sí que puedo dejar y de hecho podría hasta guardar p no 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 La sala que digo es esta. Vale, aquí estaba el chiste. Era ahí arriba, ¿no? A ver, ¿cómo era esto? Esa era. Y la gema roja, ¿ahora qué se hacía con ella? Porque esto no se combina con esto, ¿no? Vale, y ahora se hace un puzzle. Esto claramente va aquí abajo. Esto claramente va aquí. ¿No? No se puede girar. Ah, vale, vale, sí se puede girar. De hecho tiene un dibujito, ¿no? Para que no te hagas mucho lío. De hecho no creo que ni que vaya así, pero bueno. A ver, esto igual va... Así. Así. Y esto asado. Y esto así. No encaja. Oh, Dios. Un poquito. A ver, un poquito. Pinche sensibilidad, eh, del joystick. De esto ahí. Para dutar, eh. De esta sí que está muy bien. De esta sí que aparece un instrumento es un instrumento de API, pero no pasa nada, que tiene que hacer. No pasa nada, no pasa nada. Esto es de esta sí que se desarrollar. No pasa nada. No pasa nada, que tiene que hacer. No pasa nada, no pasa nada. De esta sí que se puede pensar. Esto tiene que caber aquí, pero hay que mover esta más para acá. No entiendo, voy a quitar esta, voy a poner esta, no me deja tampoco. Vale, y esta sí que es la llave de la sala que digo, es la otra. Que sería al lado opuesto de aquí. ¿Dónde estoy yo? Ah, que no hemos ido a ninguna de las dos salas que decía. Sería por aquí y aquí todo recto. Está cerrada por dentro. Vale. Vale. Coño, me asusto. Vale. 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 No sé yo cuán worth sería ir a aquella sala del fondo. Pero lo voy a intentar. Voy lanzando, ¿qué pasa? Aquí que hay. No me digas que es un boss, que también puede ser. Ah, no. Era hasta mierda. No. 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 Qué putada. ¡Ah! ¡Gracias! Ah, que estaba muteado Decía que he tenido que hacer todo de nuevo Hasta llegar aquí, como es obvio Y solo teníamos que empujar La estatua hasta ahí Y darle al botón, y bueno, lo que habéis visto Esto lo voy a pillar Porque siempre es bien, ¿no? Tener algún tipo de defensa Y aquí pillamos el libro Mi libro, Luna de Plutón Vale, esto ya se empieza a poner interesante Ahora tenemos que enfrentarnos a la serpiente Dentro de poco Ah, bueno, que esto te puede envenenar Poca broma Por suerte estamos bien No sé si me he dejado algo ahí Me da un poco igual, la verdad Teniendo tremendo pepinazo Tenemos como mucha cosa en el inventario Vale, venimos por aquí Esto sí se pise Espero que no me maten Porque parar la grabación Es una cosa Luego se te olvida desmutearte Y pasa lo que pasa Vale, aquí vamos a pillar Lo que viene siendo la batería Y ya no vamos a tener más espacio Para nada A ver Mierda No me ha dado tiempo A ver qué objetos tenemos Vale, sí tenemos hueco Creo Justo Oh, mierda Sorpresas Sorpresas No Que te dan el Resident Evil Con el cambio de cámara Vale, WeGuard Nos faltaría la manivela Más tarde Para poder volver Es que no debería haber quitado Todavía el emblema Pero bueno Da un poco igual Y esta puerta Estaba cerrada Vamos a ver Donde nos deja En tremendo pasillito Es que no me fío Ni un pelo Chaval Vale, ahora ¿Por dónde es? Hemos ido por ahí Tal No sé qué Vale Estamos yendo bien Ah, no Estamos yendo justo Al revés ¿O no? A ver Mapa De hecho Me debería haber dado La vuelta Bueno Ya tenemos esto abierto Lo cual es más fácil Oh, mierda Vamos a pillar un poco De esto Igual no Mierda No hay espacio Y si no puedo abrirse Como entro ahí A ver A ver Que no me entero Que no me entero Let's see Digamos que he venido Por aquí Tal No sé qué Y quiero ir por acá Por aquí Lo que es Lo que es Pirrunea Hasta allí Vale Ahora sí Tenemos un hueco libre Vale Vale Hay hierbas aquí Las cuales no puedo pillar Me habrá envenenado No Y 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 Vale Vale Por suerte Podemos pillar El El Libro Tenemos Espacio Nos falta La manivela No No puedo salir Por aquí vale ahora habría que ir a poner la batería por eso necesitamos la manivela y no debería haber quitado el emblema pues nada ahora buscar un baúl para saber dónde hay no tenemos que ir primero a aquella sala pero allí hay un baúl a ver vamos por aquí espero que no me salga el de las granadas joder se da la vuelta con el control este ahí está la joya azul que no sé cuál era la buena si el azul o la amarilla una te daba un disco o de esos joder con el joystick como cambia de cámara cambia de dirección imagino que los script run serán con el control tanque por aquí no es si hay una hierba por aquí la tengo que usar debería guardar por si acaso de hecho voy a es que me quedan cuatro pero hay que hacerlo así que más vale prevenir que curar no luego me mata cualquier mierda sexto guardado sexto guardado no no guardado partida guardado que pasa es infinito bueno y que pasa a claro que se cancela a ver el puto mando no me deja guardada porque está el ratón de mierda ya decía yo vale donde está mi lanza pepos el pomo este ya estará roto no ah se ha reparado lo ha reparado aquí había algo importante lo que no recuerdo es que esto pero esto ahora técnicamente no me sirve de nada vamos con el inventario a full no me gusta vale y ahora era ir a donde a donde lisa trevor y pillar la caja con la pieza que falta para combinar con la pieza de metal saco la manivela así responderán las serpientes joder ya me han metido a veneno me cago en todo y ahora como me lo quito no me lo puedo quitar tengo que avanzar si o si hasta hasta pillar un baúl hasta pillar un baúl justo aquí había una hierba azul pero me la llevé que cagada y vueltas y vueltas pues nada ahora voy a usar el ascensor que hemos activado y ya al final entre comillas nos quedará un tercio del juego o algo así esto como los pokemon cuando te los envenenan se van muriendo vale ahora por donde era tengo aquí hierba azul vale 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 no me interesa usar esta seguimos en cuidado así que cuidado cinta de tinta esto es muy risky venir aquí pero bueno ya me arriesgo y guardo después a no ser que me venga un hunter y me corte la cabeza que puede pasar de hecho es muy posible que pase hostia las bolas aquí aquí voy a palmar aviso uno había como 50 hunters aquí no aquí había una araña manivela manivela uff uff esto esto que es vale we have we have the manivela y ahora si deberíamos guardar por precaución un hunter dos hunters que me ha reventado por supuesto debería sacar otra cura y guardar esta manivela para no confundirlas vale un guardadero molaría como en el Resident Evil 2 remake que sacas nada más que una cinta si quieres patio B1 será bajo y esto creo que lo voy a no no debería guardarlo en verdad esto lo vamos a gastar pero más tarde vale vale yo creo que estamos bien aunque no sé qué objetos vamos a pillar aquí debería vaciar un poco el inventario voy a guardar esto y no sé si esto la verdad o si así estamos bien qué objetos se conseguían aquí me llevo esto por si acaso había que pillar un lanzallamas un lanzallamas y no sé qué más a ver la bola va a venir eso está claro pero dónde hay que esconderse aquí es que no me acuerdo el camino ay qué abridosa entonces el camino es por aquí sí pero arriba se habrá abierto algo ¿no? dónde estaba la roca munición de escopeta oh no es una araña gigante y varias arañas que van a aparecer vale aquí había algo importante que pillar ¿no? da igual igual ¿no? vale hierba azul aquí hay más hunters ¿no? vale no dar bola vale vale esto no es suficiente vale vale te pone en cinemática para que veas bien hay que meterse por ahí easy club y aquí que hay una curación vale vale spray me sirve vale vale y esto en qué consistía vale vale aquí eso me lo empuja esa es siempre son tres vueltas siempre son tres vueltas eh a mí no me gires lo gracioso es que se queda parada esto va a full dentro ¿no? y si vale esto es una pieza nos falta otra la otra pieza no sé dónde está estará en el propio panel donde hay que colocarlo tipo hay un tornillo pero le falta una pieza pudiera ser no sé no sé era por aquí, ¿no? vale, aquí debería dejar cosas como por ejemplo la hierba la manivela ya no me sirve, ¿no? supongo esto es para salir tengo mapa de la zona, ¿no? vale, sería por aquí la cosa dirín, 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 dir vale, dime que está aquí ahí está el eje ostras, no me acuerdo de esto a ver, voy a mirar la combinación porque de esto no me acuerdo vale, la combinación es la que he puesto pero al revés sería 4, 2, 3, 1 se vea yo que era algo así ahora viene Barbie, ¿no? al Barbie hay que matarlo por usurero por traidor aquí había que hacer algo, ¿no? ah, había como que traer una caja y luego esta cosa lo machaca y ahí es donde está el lanzallamas no sé si el roto o el definitivo les ha abierto una puerta con tremenda con tremenda cosa no se ha muerto, ¿no? vale, es por el otro lado hay casualmente unas hierbas aquí no hay nada aquí no hay nada vale, está en la caja chequéatela empuja y luego hay un interruptor o va solo ahí están libutones se ha quedado ahí parada hasta que llega a su destino si, va a ser el lanzallamas roto porque por aquí no he visto ninguno colgado qué mal rollo da esta cosa ah, vale y luego esto iba por tiempo para que coloques el lanzallamas hijo de puta usurero cómo se va traidor, cabrón hijo de puta nos ha dejado todo vendidos pero luego en el recién ébil ¿cómo se llamaba? revelation 2 el barrio hispana no sé ya hasta qué punto ahí está estropeado o sea, en este juego no había lanzallamas como tal claro claro, no es eficiente no te puedes mover mientras disparas pero una curita sí debería llevarme a ver a ver ¿dónde está la palanca? he dicho la palanca no esta cosa que mala estando es por aquí es por aquí todo para abajo sin problemas ahora por acá como se retuerce es inmortal veis esto ya tiene más aspecto de Resident Evil 4 tipo ceremonias velitas y Resident Evil Villages y el 7 un poco también todo ahí metido aquí cierto es que había serpiente de mierda esta sabría bien ¿no? anillo de piedra y aquí había algo más pero no recuerdo el qué no sé si balas de Magnum no, no hay nada igual allí sí sí unas hierbitas por si te han envenenado las culebras de abajo tiene sentido vale vale y aquí había algo más ah vale de aquí ya salíamos y pillamos el otro emblema debería haber guardado ahí pero bueno da igual no, no da igual cómo va a dar igual si ahora tenemos que hacer peleas y cosas cabaña cabaña ahora en la mansión va a haber de todo de todo de todo menos algo bueno muere perro más son de los que corran y habrá más por si acaso y este tío no sé de dónde sale es lo que jodía de los Resident Evil que te van cambiando el RNG de los enemigos cuando te creas que ya te has cargado a todos toma más aquí espero que no haya que no haya ay dios vale, esto ya sí que me lo puedo llevar si o sí hay logra vale, voy a pillar el atajo nos dejamos de mierdas que por culpa de no haber desbloqueado este atajo nos hemos comido una hora de más seguro o por lo menos 40 minutos que claro, en el original este atajo no estaba algo que te conecte el ala este del mapa con con el centro o si estaba igual si estaba pero no tan así no porque el patio trasero este no no aparecía vale, ya hemos venido aquí directamente y ahora es tan fácil como venir por acá con pulpa, sin pulpa de estallona con huevo como que no que lo uses esto ya es como viaje sin retorno prácticamente un botiquín llevo ya está no hace falta más el problema el problema empieza cuando no tienes ese botiquín en el inventario ahí ya vas con el culo apretado conteniendo lo que es la caca uepa baja como más escaleras de las que hay no no, hay que matarlo le den por culo no, hombre a esta cosa hay que lanzarla si no me lanza ella a mí ahí está claro hay que matar a Barry para quedarnos con su arma que su arma no sé de qué dependerá pero se puede matar al Tyrant de un disparo de la Magnum que yo lo intenté porque lo vi en un speedrun aparecía el Tyrant le pegaba un tiro en el pecho y se moría y luego lo hago yo y empiezo a gastar balas y no se muere entonces ¿qué falla ahí? ¿lo juegan en fácil? no, en fácil no lo juegan en difícil que es como se spirrunea ah, claro igual era porque era New Game Plus lo que yo jugué no no era New Game Plus porque estaba por sacarme el arma este que no te lo puedes sacar en New Game Plus tiene que ser en partida normal joder están tiquismiquis con la posición el juego este oye los medallones estos son más tochos de lo que parece ahí en el inventario lo ves ahí chiquitito pero luego hostias la pobre esta esto ya sí que me acuerdo cero me viene una imagen de que tenías que llevar una bomba y tenías que llevar una cuenta tipo puedes correr tres pasos y luego tienes que andar cuatro o algo así si no te explota como voy a guardar aquí chaval y ya está vamos a guardarlo porque aquí hay como demasiado objeto y tenemos que pillar cosas que si ya ves lo de la bomba yo voy disparando por si acaso zumba estos que luego se van a levantar todo rápido esto no hace falta hostia lo de la electrónica no me acuerdo vale uno menos vale aquí estaba todo cerrado electrónicamente sí primero hay que dar la electricidad como los zombies nazis jaja hombre de algún lado tendrían que sacar las ideas para los callos duties vale es aquí donde se daba la electricidad no virus T no sé qué hostias como era la password era Johnny Ada como me la sé para este si tengo acceso y para el otro lado otra vez John vale para esto no podemos hostias es que mal virus y cosas químicos y te quedas ahí mirando oye porque no pillas eso que está brillando esto 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 es como me la voy a meter por el culo lo que ya vale en esta sala no había nada más vio azar lo normal vale vale cierre electrónico y dar la luz no ha servido aquí es donde se fabricaba la bomba no ha servido no ha servido así ¿Y esto qué es? Caja de filtros. No sé para qué será. Aquí había como mucha cosa innecesaria. Ah, vale, vale, vale. Nos hemos saltado cosas. Entre ellas la sala de arriba. Aquí debería haber una puerta. Está cerrada. Ah, vale, tiene que ser aquí. Ese se va a levantar, ¿no? Bueno, la única opción que hay es que no me sepa la contraseña que faltaba. Que de hecho la puedo buscar. A ver. Contraseña. Laboratoria. John Hada. Esa ya las he puesto. La otra también me la sé. Entonces, ¿qué leches me falta aquí? Claro, en esta sala no he entrado. Cierto es. Vale, vale. Esto ya me suena. No, mentira. No me suena. ¿Qué coño hay que hacer? ¿Qué coño hay que hacer? ¿Qué coño hay que hacer? A, E, G, puede ser. Tendré que ponerlas aquí todas. No, mentira. No, mentira. No, mentira. E. No. Sería A, C, E. G. A, C, E, G. O sea, esa es la contraseña que no me sabía. ¿Y por qué no lo pone? Si es que fíate tú de vándal. Malditos inútiles. Luego, ¿por qué el hate a la prensa? Si cada vez que buscas algo, te ponen las cosas a medias. Hostias. A, C, E, G. Parece que es verdad. A, A, C, E, G. A, C, E, G. ¿Cómo que no? A, C, E, G. O faltaría alguna más. B, F, G. F, G. F, G. ¿Por qué? ¿Por qué? Si es solo. жить, ¿por qué? Sí, lo sé. No. ah, ya me acuerdo claro, viéndolo te acuerdas sin verlo, no vale, vale era Cell de toda la vida de célula célula contra Freezer vale, ya se me desbloquea todo ahora todo tiene más sentido vale, ahora podría ir por aquí perfectamente pues no vamos arriba, a ver pero bueno o sea, disparo por arriba y falla pues me voy a chutar una de estas que susto, chaval vale, esto ya me suena esta sí que me la sé ¿ves? bueno, todavía no ves sería pim, pam pim, pam error ¿ves cómo me la sé? al revés seguramente como que error no ahí me equivocaba error error esa era sabía yo que eran esas cuatro teclas esos cuatro números el orden me da igual vale vale y de aquí me puedo llevar esto el objeto ese redondo sobra muchísimo no debería ni de detenerlo y ese kill y esta donde lleva hostias estos parecen Tyrant aquí se viene lo de las moscas no si dios como explotan claro esto todavía está vacío ¿no? esa es hay que poner la tremenda bomba pero aquí había un guardadero ¿no? justo aquí mira voy a dejar dos de estos esto también que no hace falta hay alguna cinta por aquí sí vale sería hacerlo de la bomba y yo creo que ya aunque voy a mirar por aquí en esta sala por si acaso es que aquí creo que no no había nada interesante ¿no? a ver que había aquí nada esto ni me suena si ni me suena significa que no hay que entrar vale a ver y esto lo que luego en la película lo confunden con el virus o la muestra o lo que sea esto puede hacer boom así que vamos despacito un dos o sea se puede correr cuatro y luego ya tienes que reducir en tres pasitos tipo un dos tres cuatro y luego un dos tres es que no sé si es así o al revés entonces voy lentito y ya está veis un pasito rápido te deja vamos vamos así con despacito y buena letra claro aquí habría peligro si no me hubiese cargado a todo el mundo que los speedruns se dejan los zombies o no vienen menos mal me he cagado o sea aquí hay un enemigo por lo menos lo escucho me hago caca me llegan a pillar con la bomba debería haber limpiado toda la zona explotan como una palomita de maíz rocker launcher ah vale ya me acuerdo de que era esta sala había como un ordenador al final que era el que te activa la electricidad del ascensor del elevador como lo quieras llamar esto de aquí ahí está esta era la clave y para eso necesita una bomba no lo entiendo me creería que fuese una batería o algo así pero una bomba una bomba es como tu mates no lo entiendo El den ring, desayuna con huevo, el den ring, con pulpa, sin pulpa, el den ring, vale ya queda poquito El ascensor no es este Entonces, ¿cuál es? Ah, el del principio No, mierda, creo que ya sé cuál es El de ir a por el Tyrant, ¿no? Era justo en ese pasillo Este de aquí, pero aquí creo que había que poner una batería o no sé qué Este no es el definitivo, ¿no? Me suena que había que volver al principio y luego se abría ahí una puerta, pero creo que es al final, el final No lo sé Y como no lo sé, vamos a ver qué nos toca por aquí No sale Wesker y nos da de hostias Igual estas escenas sí las dejo Porque estas sí tienen chicha Dios, se abre como las puertas del Dino Crisis Vale, esta sí la voy a dejar Escribete Barry es una desesperación Es demasiado malo, él no era mucho de un jugador de jugador Tú estabas detrás de todo esto ¿Por qué eliminar a Estarras? De acuerdo O sea, esa es la intención de Umbrella Así que tener un jugador de jugador de jugador de jugador de jugador es un inconveniente Tú estás como todas las otras cosas Un jugador de Umbrella Escribete Escribete Pero creo que te lo entiendes Las cosas que te mencionaste no son nada Voy a llorar a todas las cosas con todo el laboratorio Eso será el final de mi conexión con Umbrella ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué estás planeando? ¿Qué estás planeando? I want to show you something El Tyrant Dios, cómo le va a poner Le va a convertir en un donut Alá, ¡chopanla! El Tyrant No podrías experimentar en las personas No No Es... Es... Es maravilloso ¿Por qué de esto? No te entiendes No te entiendes Vamos a un sorteo No te entiendes No te entiendes No te entiendes Este espectro Lo he visto yo en Spir-Run y lo hacen con la Magnum observaciones, eso habría que leerlo ahí es donde está la chicha del juego pero bueno, da igual y la llave porque este perro se va a levantar pues eso, le dan un tiro con la Magnum se la guardan rápido y el bicho muertísimo aquí debería haber una llave no la tiene Wesker, ¿en serio? vale lo de la llave sí que me suena que estaba como por aquí en el suelo pero parece ser que es ese botón el que había que pulsar y ahora qué lo típico, va a explotar una bomba hay que salir del edificio música épica no No, 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 no. Se van a levantar, no? Si. Esa es. Por si acaso. Por aquí no es. Si, era por ahí. Creo que me he dejado algo importante. Claro, esto era lo que se abre en caso de emergencia. Me cago en todo. A ver. Disculpen. Claro, es el pinche Wesker el que nos da la llave. De hecho, debería estar en el suelo al lado del cuerpo de Wesker. Pero no estaba. Qué raro. Putos bichos. Ya va a estar el Tyrant aquí otra vez. Capaz sí. Tyrant? Aquí. Vale, no brillaba. Me cago en todo. Vale, y ahora qué? A cuál laboratoria hay que ir? Imagino que saldrá cinemática, no? Vamos. 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 A este de aquel lado. Ah, no. Ahí ya hemos entrado. O si. Está cerrada por el óxido. Ahí habrá que ir. Habrá que echar algún producto o algo. Sería por aquí recto. O se usa en la llave, o sea, en la puerta esa gigante que he dicho antes. Sí. Seguramente sí. Es que llave del laboratorio. Puede ser cualquier parte. Ah, vale. Eso. Donde estaban esas tres luces rojas. O cierres. Ahí es donde estaba Chris Redfield, no? Que para rescatarle tienes que hacer algo en específico. Estaba ahí en una cárcel o algo así. Quería recordar, eh? Claro, este juego tenía muchas variantes. Y varios finales. Que depende de lo que hagas y no hagas, te sale un final u otro. Eso estaba guapo. Pero claro, no te vas a rayar a sacar todos los finales del juego. Vale, nos piramos. Vamos. Casualmente está el fusible aquí. El cual ponemos aquí. y no aspiramos pero no viene Wesker o algo no, esto ya es el final donde hay que aguantar el combate contra el Tyrant porque en principio es inmortal hasta que te tiren la bengala o es la bengala esta y esto ya se usa aquí y ya está vale, pues ya está rank completada hacía un huevo que no jugaba a este juego pero apetecía mazo espectacular no sale el Tyrant aquí no hay pelea pero bueno, es uno de los finales que se pueden sacar o sea, yo recuerdo pegarme con el Tyrant en esta zona el puto Brass otro usurero pues nada, así es como acaba Resident Evil 1 HD continuaremos un día de estos con el 4 Randomizer que queda pendiente pero habrá que jugar a otros juegos como el Death Space y todo lo que está por salir que no es poco este año así que nada si os ha molado la RAM pues ya sabéis dejar un leak mira el Tyrant mira el Tyrant Resident Evil HD créditos bueno, todas las cinemáticas que no hemos visto si las hubiese dejado si las hubiese dejado se hubiese ido la RAM a 5 horas o 6 muy ricas así que nada espero que os haya molado espectacular este videogame y hasta la próxima y hasta la próxima y hasta la próxima y hasta la próxima y hasta la próxima